Jimmy Facético Recuerdo que en el 2003-2004 Hubo una batalla de DJ En la cual yo participé Y lo hicieron donde yo estaba trabajando Y resultó Que yo gané en segundo lugar Ya no perdí Pero mi primera mezcla Que yo hice Fue una verdadera mezcla Porque fue un proyecto que yo preparé Ahí estaban reunidos Bueno, estaban reunidos LosReyesDelMombo.com También estaban reunidos LosReyesDelMbo.com También estuvo Lo Máximo Production En The Building Entre otros grupos Y cada DJ Eran como 15 o 10 o 15 Hacía su mezcla Yo creo que el turno mío Era como el número 10 Número 8 Cada quien mezclaba Algo encendido De Toño Rosario Lo que estaba sonando en el momento 2003 De Jurado Yo recuerdo que estaba El Sinvergonza Johnny Famulari También estaba DJ Rey de Ar Estaba Diomedes DJ Electro Entre otros No me recuerdo el otro Pero Como MC Que en paz Descanse Estaba El Comandante Jorge Yes El Comandante Jorge Estaba ahí En gloria esté También estaba Olivo Music De Los ReyesDelMambo Estaba DJ Tech Chulo J De Los Traficantes Cuarto Bate Valdés ¿Verdad? Había muchos DJs Y fue algo Cheverísimo Me dijeron que había que hacer Una mezcla de algunos 10 minutos O 15 Algo así Yo preparé una mezcla Variada Donde había Merengue Salsa Bachata Y Reggaeton Una sola mezcla Donde Yo hice Esa clase de Transacción Transacción es cuando Una transacción ¿Verdad? Cuando de un género Cambia a otro género Ninguno otro Lo había hecho Cada quien mezclaba O salsa O merengue O bachata Pero bueno Yo me sentí Tan ganador Que me senté Tranquilo Pero luego Se le ocurre Al sinvergüenza Johnny Famulari Hacer El debate De primer Y segundo lugar Me acuerdo Que en primer lugar Se lo ganó DJ Reg De Creo que El hijastro O hijo De De difunto Rafi Mercado Y dijeron Que el que ponga Más música En 10 minutos Ese iba a ganar Como yo no soy Un pone música A mi me gusta Mezclar Yo si me la lucí Me haciendo Mis mezclas Pero No toqué Muchas canciones Todavía siento Que gané En segundo lugar Recuerdo que Ahí estaba De camarera Rosy Y estaba Atendiendo En la mesa Donde estaba Alex Sensation Y dice Alex Sensation Que Según me dice Ella Que ella Escuchó Cuando él Dijo El único Que mezcló Bien Ahí fue El moremito Y eso Me dio Un espíritu What En aquel Entonces Todavía Se puede Decir Claro Alex Sensation Está a un nivel Wow Damn Y fueron momentos Bacanísimos Ahora Este momento Muestro una mezcla De transacciones Que yo he recolectado De algunos DJs Productores O promotores Verdad Que hacen su mezcla Con su intro Le hacen un intro Y es fácil mezclar Ahora Ellos le han facilitado La manera de mezclar Bueno De poner música A muchos DJs Porque con la introducción Tú no puedes Fallar mucho Es fácil El tiempo No se sale Y va ahí Y gracias a esos DJs Ahora yo recuperé esto Y voy a hacerle Esto Que si Es como si fuera Una hora loca Esto como si fuera La hora loca Pero solo vamos Con 20 minutos 20 minutos De como si fuera Una hora loca Esto dice así Es el DJ ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Pullo hands up! ¡Jump, jump! ¡Pullo hands up! ¡Aquí se viene a gozar! 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 ¡Eso era antes! ¡Sí! ¡Oye ahora! ¡Desacatado! ¡Como! 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 ¡Demasiado buena! ¡Lo que de pena! ¡Ebajo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, trabaja! ¡Nosje, trabaja! ¿Sabes cómo hacerlo? ¡Atiéntalo para que lo sientas! ¿Cómo es que? ¿Dónde están los ratatas? ¡Vamos los tigres que están ratatá! ¡Que escuchan que saben y saben de esto! ¡Una vaina que está ratatá! ¡Vamos! ¡Síguelo viniendo, baby! ¡Vamos, gente! ¡Body, gente! ¡Te gusta, ¿eh? ¿Te gusta el sexo? ¡A ti te gusta el sexo! ¡Sex, mi sugera, say, ratatá! ¡A ti te gusta el sexo! ¡Dicen que Jimmy está ratatá! ¡A ti te gusta el sexo! ¡Sex, mi sugera, say, ratatá! ¡A ti te gusta el sexo! ¡Qué tú quieres! ¡Ratatá! ¿Qué tú quieres después de un beso? ¡Jimmy Facético! ¡Vamos! Super West Club El DJ Facético ¡Vamos! ¡Síguelo, mami! ¡Síguelo! ¡No me voy a parar! ¡Dale, baby! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Yo no quiero reggaeton también! ¡Ok! ¡Here we go! ¡Here we go! ¡Vamos! ¡No me voy a parar! ¡Síguelo, mami! ¡No me voy a parar! ¡Acerca está en mi pantalón! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pegate! ¡One, two, three! ¡Let's go! ¡Dale! ¡Salsa, comoño! ¡Dale, dale! ¡Oye! DJ Facético ¡Dale, dale! ¡A la mañana! ¡Es la combinación perfecta! ¡Merengue, salsa, bachata, reggaeton, house, hasta perico ripiao! ¡Eso se merece un trago! ¡Chupa, vampira! ¡Chupa, chupa, 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 chupa! ¡Chupa, chupa, 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 chupa! ¡En el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas! ¡Pero entre esquina y esquina siempre habla lo mismo! ¡Cuídate! Para mí no existe el cielo, ni luna, ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla ¡Dice! ¡Ay, ay, ay! Solo espero que llegue ¡Ay, ay, ay! El día que la muerte ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! Me lleva a estar con ella ¡Ay, ay, ay! A cambiar a mi suerte ¡Date otro trago! ¡Para que baile salsa! ¡Para que baile salsa! ¡Esto es la mente! ¡Oye! ¡Pero con la villa nueva! ¡Viva! ¡Eso me acuerda a Purita, Michal, Skati, la sobrina también! ¡Y por qué no! ¡Y por qué no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Oye, negrita! ¡Cuídate! ¡No falles! ¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, ay! ¡No me quieres! ¡Vamos a bailar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven a bailar, mi negra! ¡Ándole más! ¡Ven a bailar, mi negra! ¡Ándole más! ¡Ya, ya, ja! ¡Ven a bailar, mi negra! ¡Ándole más! ¡Ya! ¿Te gusta, eh? ¡Esto es una verdadera mezcla! ¡Mezcla, mezcla! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Suscríbete! 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 ¡Te lo dije! ¡Hola! Come on, come on. ¡Due it, do it! ¡Yeh! ¡Yeh! ¡Eh! ¡Eh! ¡HHHH! ¡Come on! ¡Eh! ¡E assume! ¡Suscríbete! 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 ¡uli GS! ¡En los controles, Jimmy Pacético! ¡En la combinación! ¡Van! ¡No, baby! ¡No, baby! ¡No, no, 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 no! ¡No, baby! ¡No, baby! Vamos a ponerte una bachatica, aunque sea ahora. ¡No, baby! DJ Paseguito, para que respeten. ¡Muchachitos! Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría. ¡Oye esa vaina! Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía. Compartiendo nuestros sentimientos y nuestras fantasías. ¡Ahora sí, chula! ¡A bailar bachata! ¡Tú sabes cómo es! Recuerdo que esta fue la bachata que me pidió... Bueno, la última bachata que me pidió mi tío Roberto. ¡Que en paz descanse, Roberto! ¡Ay, Tania! ¡Eso se merece un trago! Por tus besos me adaptea a tu modo, de tu cuerpo tengo sed y bebo, una y otra, y otra bien. Me derrites con una mirada, de ti a mí no me disgusta nada. Y eso tú, caray, lo sabes bien. ¡Sí, mamá! Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño. ¿Y de qué? ¡Dicelo! No soy capaz que me hicieras para detenerte, que estuvieras en mis brazos y en un poder. Pero todo se hace tan mal. ¡Ay, Dios mío! Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría. ¡Sí, mamá! Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía. Mía, mía. ¡Ey, tú eres mía! Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías. ¡Otra vez! Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible. Solo queda vivir el momento, pero es preferible. Y estar contigo, aunque sea un instante. De verdad decir que eres tu amor. ¡Dámelo, mami! ¡Dámelo, mami! Para no morirme. ¡Vamos! ¡Sigue la hora loca! ¡Se sigue encendiendo esto! Suscríbete a mi canal, Jimmy Pacético. ¡Pacético, pacético, pacético! ¡Mamá y Daddy en Donets! Es que Raquel no me quiere dejar salir. ¡Pero Raquel! ¡Y que se muera Rebeca! ¡Y que la vecina no lo sepa! ¡Vecina! ¡Pero va a seguir! Púsica de Tierra Ventro ¡Venga! ¡Vocabilita! 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 Una vaina bien Sigo ahí, gozando Pero Raquel, Raquel, déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Angelita Pero Raquel, Raquel, no seas mala mi Angelita Pero Raquel, Raquel, no seas mala Raquel No seas mala mi Angelita Raquel es una chica, mi chelita y bonita La tienes que comprender, mi querida Raquelita Pero Raquel, Raquel, déjame salir No seas mala mi Angelita Pero Raquel, Raquel, no seas mala mi Angelita Descrito por la mañana, y ella se abre a la cama Y no me deja salir, y la vecina me llama la vecina No me digan nada de camina Mi Angelita J.B. Facético Ah, bueno, hasta ahí llegó Viste, como si fuera una hora loca Pero en 20 minutos ¿Te gustó? Déjame tu comentario Tu comentario ¿Traje? Un draguito Ahí Eso se merece otro trago Tony, venicina a la goza Vaya Tony, Tony, Tony Se lo gozó In the mix G.B. Facético Es el DJ Facético En la super mezcla ¡Saboreatelo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!